hola hola buenos días tal vez mis ánimos no estén tan buenos el día de hoy para mí es muy temprano son las 8 de la mañana pero obviamente no me desperté ahorita me desperté antes para arreglarme que les traigo el día de hoy la verdad estamos viviendo una situación muy muy dura con él la verdad a mí me pone muy triste toda esta situación porque hay mucha gente muriendo porque hay mucha gente que se está quedando sin trabajo como muchos saben yo soy de acapulco acapulco es un puerto son playas que la gente vive del servicio turístico y desgraciadamente cerrarán las playas y ahora ya no tienen que llevar a sus casas ahora ellos están sufriendo una crisis económica es una situación que a todo el mundo nos tiene paralizados paralizados por completo yo no había hecho vídeo yo estaba súper desaparecida por acá porque porque no había tenido como que ese tiempo tal vez pero entonces yo me puse a pensar o sea nadie le tú nunca vas a tener tiempo que te pasa entonces yo dije tengo que subir contenido si es que ustedes van a disculpar a lo mejor la edición no va a ser muy buena pero yo quiero que sepan que todos los vídeos los hago con mucho cariño todos los vídeos que voy a hacer ahorita documentando lo que está viviendo acapulco en esta cuarentena van a estar siendo con mucho cariño con mucho amor tal vez no con mucha edición como ustedes han visto en otros canales en otros vídeos pero poco a poco ok en todo este tiempo que yo que empezó la cuarentena yo tuve que venirme al pueblo muchos ya conocen yo les expliqué en el primer vídeo la tradición de este pueblo se llama san pedro orizaba oaxaca en las redes sociales está mucho el show de que imagínate en el si en la ciudad te mueres de hambre en el pueblo también o peor por acá no es así y me está en estado cuando dando cuenta en estos días que la gente por acá está muy tranquila porque saben que sea como sea van a tener que comer todos los días que no se van a quedar sin su alimento el día de hoy me le pegué a mi hermano y a mi papá mi papá qué hace mi papá se dedica a la ordeña mi papá tiene vacas lecheras y mi papá vende la leche hacen queso en grandes cantidades entonces esos señores van en todos los pueblos y recolectan la leche obviamente la compran cada todos los días entonces llegan más o menos como antes de las 12 entonces mi papá se tiene que levantar súper temprano para venir a ordeñar las vacas y ahorita ya llegamos por acá y viene un carro porque me van a atropellar saluda pues ahijado bueno vamos a pasar de este lado mi papá se baja a real las a este a este espacio que tienen aquí arriba para que todas se concentren aquí y ordeñen mucho más fácil mucho más rápido saluda a la gente villo preséntate quita de la música porque me van a me van a tumbar el vídeo preséntate me llamo billovaldo mariano eso y dónde eres de aquí de san pedro rizaba san pedro muchas gracias billo te presento así niños sin playera billo que están haciendo en este momento ahorita estamos esperando a las vacas que lleguen para poder comenzar a ordeñar ok vamos a esperar ahorita a que lleguen todas las vacas y ahorita les sigo documentando ábrele a la princesa no no espérate espérate un momento bueno no podía comenzar bien este vídeo porque todavía no les presentaba a mi hermano él es mi hermano preséntate niño porque no hola mucho gusto yo me llamo Guillermo Carmona Laguna y de donde eres señor de Acapulco Berrero y que haces aquí trabajando en el rancho y estudiando y estudiando que estudias para médico veterinario ok bueno ahorita vamos a empezar a ordeñar las vacas y porque son poquitas porque pues ahorita casi no hay vacas paridas y que quiere decir eso para la gente que desconoce este tema porque si no hay vacas paridas pues no hay ordeño o sea aproximadamente cuantos litros sacan al día pues nosotros ahorita como son poquitas vacas estamos sacando casi 40 litros son 4 vacas nosotros apenas pues ok ahorita no tenemos vacas paridas y cuando están todas juntas ah pues cuando hay tiempo de lluvia si sacamos varios litros 100, 80, 90 cuando son varias vacas pues ok y esa leche se vende se vende pues entrela bueno pues vamos a la acción ya hay que ordeñar ¿no? bueno vayan a ordeñar porque yo no sé ordeñar y después de la explicación tal vez habrá mucha gente que diga ay que nada que es esa explotación animal o que las personas veganas o que están en contra de comer alimentos de origen animal pues déjenme decirles que hay mucha gente que depende de esto y no hay de otra o sea en los pueblos en los ranchos así es entonces ok cada quien es consciente y cada quien es responsable de sus actos y si tú estás de acuerdo con eso está bien no se critica pero pues tampoco no hay que criticar a las personas que viven de esto ¿no? ahorita yo quiero que mi hermano nos explique cómo es que se ordeña porque a veces yo me cuento o sea nosotros decimos yo lo puedo hacer pero no señores tiene su chiste entonces ahorita quiero que nos explique ahorita que terminen de ordenar las vacas porque hay unas que por el tiempo de seca pues están un poco flacas y les tienen que dar alimento no hay mucho aquí hay una grave situación los señores no trajeron picheros eso no se dice doña pelo ¿cuál es su técnica? pues ordeñar la vaca con cuidado para que no se lastime o sea su teta su bufre pues apretando no más la teta este jalarle de arriba hacia abajo para que pueda salir una primera no debe de tener la mía larga porque no es una mía larga a la vaca la metimos y con cuidado a ver a apretar a Estamos en una búsqueda exhaustiva por mi papá. Mi papá, les voy a advertir, mi papá es una persona muy, es para decir, muy mal hablada de la costa. A ver si quiere hablar, porque luego se enoja que lo grabe. Vamos a gritarle. ¡Api! Ahí está. Vamos a gritarle otra vez. ¡Papá! Este, no encontramos a mi papá, no está, no sé para dónde se fue. Ya lo busqué para ver si no andaba por ahí perdido. Pero yo creo que se ha deber ido para otros terrenos a buscar algunas vacas o algo así. Así es que pues vamos a regresarnos, a esperar a que el señor suba allá donde estamos con las otras vacas. Oigan, y yo les voy a subir este video así súper, súper normal, como un vlog sin tanta edición, sin tanto rollo. Como me gusta a mí, porque a mí me gusta meterle mucha producción, mucha edición, con lo que haya, ¿verdad? Porque tampoco no tenemos las súper cámaras. Esto estaba, ahorita que yo vine, creo que no. Estas ramas aquí tiradas creo que no estaban. No me acuerdo. Bueno, entonces quiero que me digan si les gustan este tipo de videos así, súper, súper caseros, muy así. Ahora, si ustedes no viven en Acapulco, díganme qué lugares quieren que vayamos a ver. Este, pues para ver cómo está pasando la cuarentena, ¿no? Ya me voy en unos días. ¿Cómo está Acapulco? ¿Cómo se ve? Si lo que dicen en las noticias es cierto o no. Creo que ya me perdí, ¿o no? En serio que creo que ya me perdí. Creo que ya me perdí porque esto no estaba. Ay, tengo miedo. No, por... No mames. Me cansé. Me cansé. Real. Me cansé. Y me andaba perdiendo. No, ya iba para allá. Yo. Para allá. Se me perdió el camino. Y luego había una, una colinita. Una colinita. Y yo dije, esta colinita no estaba. Está mi papá. Pero no quiere salir todavía. Esta vez están los pericos allá. Siempre están a esta hora chingando. Niños. Ven, niños. Ven. Ven, papayito. Pa, ¿y qué opinas de que dicen que si en la ciudad se mueren de hambre con el pueblo peor? Sí. Y, ya bueno. No, aquí es diferente. ¿Por qué? Aquí te puedes ir a pescar. Aquí tienes tu maíz. La tortilla no la compras. El gas tampoco. Aquí puedes llegar acá a tu meña. Aquí hay mucho que te pones en la vida. Aquí haces queso. Tienen queso. Primoto. Pues sí. La gente de la ciudad está acostumbrada a comer otras cosas, tal vez más mejores que nosotros, pero no saludables. Aquí es más sano. De hambre aquí no nos morimos. Aquí entonces, ¿verdad que no están como asustados, que se vayan a quedar sin comer, como en otras ciudades? No, aquí no. Aquí todos estamos tranquilos, nosotros hacemos la vida normal, no lo hacemos nosotros como ellos. Lo que pasa es que ellos tienen un trabajo y su trabajo depende de ellos. Ellos van al día y nosotros también vamos al día, pero nosotros es fijo. ¿Por qué? Porque nosotros los, como te diré, nosotros los sembramos y los cosechamos nosotros, pero nosotros no tenemos patrones como ellos. Nosotros no tenemos lo que es de nosotros y siempre va a ser de nosotros. Las vacas, los encierros, el maíz que cosechamos, que guardamos. Aquí no es necesario que nosotros no nos vamos a ir a una tortillería, a comprar, que vamos a comprar. No, pues la tortilla. No, porque ya no hay tortilla, que el cielo subió tanto. No, aquí no. Aquí es muy diferente a la vida. Tenemos nuestros animalitos, tenemos huevitos, tenemos gallinas, si queremos matamos una gallina. Comemos. Guajolotes. Guajolotes, huevos. No, aquí hay muchas cosas que vamos a comer y todo. Ahorita ya llegamos a la casa. A ver si mi mamá ya está haciendo de comer. ¿No crees que la entrevista? La entrevistaron a negro, ¿eh? Negro, anda la entrevista. ¡Ah, él, güey! Nada. ¡Guau, no! Representando a San Pedro acá. No. 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 Hasta aquí el final del video. Espero les haya gustado muchísimo. Si te gustó, realmente comparte, dale like y suscríbete al canal. Y obviamente comentes cuál fue tu parte favorita. En la caja de comentarios voy a estar leyéndolos todos. También te invito a que me visites en mis redes sociales, en mi Instagram como Nayyacarmona, en Facebook también me encuentras como Nayyacarmona y en TikTok. Hacemos muchísimos bailes y diversión. Deseo de corazón que estén con salud, que estén bien, que sus seres queridos estén bien y tranquilos, ánimos que esto va a pasar, esto va a pasar y lo vamos a superar. Les mando un besito, yo soy Nayyacarmona y te espero en el siguiente video. Bye.